Desde hace días, los medios de comunicación corporativos han callado ante el señalamiento sobre la amistad que existe entre el senador republicano Ted Cruz y el dueño del periódico Reforma, Alejandro Junco de la Vega. Tratando de minimizar el hecho, los periódicos amigos y los voceros de la derecha han callado, han guardado un silencio ominoso y quien ha hablado ha llegado a decir con la boca llena de espesas mentiras, como suelen hacer, que se trata de un rumor, que no es real, pero no, no es ningún rumor. El senador ultraconservador Ted Cruz y el dueño del periódico Reforma, Alejandro Junco de la Vega, se conocen y se conocen muy bien. De hecho, su amistad ha quedado constatada en diversos momentos. En 2014, por ejemplo, se supo que las familias de Junco y de Ted Cruz hicieron un viaje a Ixtapa. En 2013, de la Vega sufragó un viaje de Ted Cruz y tu familia en un jet privado, cuyo valor estuvo estimado en Estados Unidos en 9 mil dólares. Pero de eso no habla la prensa corporativa ni sus voceros. Pero nosotros sí. Y hoy aquí, en Los Datos Duros, conversaremos ampliamente sobre este y otros temas. Comenzamos. Consideren a ese señor como un metiche que está auspiciando la discordia. Y esto, que lo tomen en cuenta, por si este señor quiere seguir siendo senador o gobernador o presidente, pues que no estén pensando en una persona así. Claro que somos libres, pero imagínense un candidato, algún cargo en cualquier país que se mete en la vida interna de otro país. Entonces, a mis amigos estadounidenses, a nuestros paisanos, pues que no le tengan confianza a este señor, Ted Cruz, porque es chueco. Así de claro. Presidente, ¿es guerra híbrida lo que está… Mande. ¿Usted ve también que este esquema es la guerra híbrida en contra del gobierno de la 4T? Sí, es una especie de golpismo mediático. Eso lo aplican en todo el mundo. Cuando hay un líder, un dirigente, un gobierno, que defiende los intereses del pueblo y que no se somete. Bueno, pues ahí están las palabras del presidente López Obrador. Es un golpeteo, es una serie de golpes perfectamente bien orquestados desde la derecha, desde los medios de comunicación corporativos. Los voceros están ampliamente identificados. Yo no tengo ni idea de qué sea eso de la guerra híbrida. No sé qué es una guerra híbrida. No sé el significado de eso. Lo que dice el presidente López Obrador me parece mucho más centrado, mucho más puntual. Pues es un golpeteo, Pepe Fuentes. Se trata de eso. Golpes que vienen desde el empresariado. Junco de la Vega en el Reforma. Manuel Arroyo en el Financiero. Eli Ortiz en el Universal. Los Vázquez Raña en Imagen y en Excelsior. Tiene nombre y apellido, Pepe Fuentes. Nombre y apellido. Y, pues no sé, eso hay que determinarlo muy bien porque a mí me parece escandalosamente superficial ciertos términos que aparecen ahí medio abracadabrantes y apantallantes y este tipo de cosas muy extrañas. Se trata de golpes orquestados desde la cúpula empresarial. Hay que determinar quiénes son esos golpistas. Claudio X González. Amparo Cazar. Sí. El Consejo Mexicano de Negocios. La Coparmex. Cinépolis. Gustavo de Hoyos. Gustavo de Hoyos. ¿Y quiénes son los voceros en segunda parte? Ciro. Denis Dreser. Denis Merker. Víctor Trujillo. Carlos. Raimundo. Pascal Beltrán del Río. Raimundo Rivapalacio. Así. Puntual. Determinante, Pepe Fuentes. Por supuesto, estimado Ricardo. Ese tipo de términos, por ejemplo, la guerra híbrida, estimado Ricardo, la utiliza mucho en el rubro militar. Sobre todo cuando estuvo la Unión Soviética. Entonces yo utilizarlo aquí para describir lo que estamos viviendo en México, la verdad se me hace un desconocimiento de la historia y también de los conceptos. Porque no tiene nada que ver. Yo considero que es otro término el que debemos utilizar. Pero pasando al punto de Ted Cruz, estimado Ricardo, creo que es fundamental señalar, y yo aquí le agregaría lo que dijo, o abonaría lo que dijo el presidente López Obrador, que hay intereses más allá de lo mediático. Sobre todo con este senador. Hay que recordar quién es Ted Cruz. Ted Cruz es del Partido Republicano. Ted Cruz fue financiado por empresas petroleras. Tejanas y también de gas. Entonces Ted Cruz tiene intereses, incluso me atrevo a decir, energéticos, estimado Ricardo, aquí en México. Desde el año pasado se ha pronunciado en contra de la reforma eléctrica, de la reforma del presidente López Obrador. El embajador incluso le mandó una carta junto con otros congresistas del partido republicano al embajador Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, para que hablaran con el gobierno mexicano sobre la reforma eléctrica del presidente López Obrador, la cual toca intereses de las empresas estadounidenses que se beneficiaron de la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Y yo me atrevo a decir, estimado Ricardo, que la reforma eléctrica y sobre todo la soberanía energética de México pertenece también a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Ya no te escuché perfecto. ¿Ya no me escuchaste? ¿Ya? ¿Ya me escuchas? Bueno, mientras nuestro querido Ricardo checa lo de su internet, yo quiero decirles... Algo, algo pasó ahí. No, no. ¿Alguna guerra híbrida? Sí, hay una guerra híbrida aquí, estimado Ricardo, en los datos duros. Pero lo que te estaba comentando, estimado Ricardo, que el tema energético, así como el tema migratorio, también van a formar parte de las elecciones legislativas. Es decir, los demócratas y republicanos van a utilizar estos datos, perdón, estos temas, para llevarlos a su campaña política. Eso hay que tenerlo muy claro. Por eso el Partido Demócrata ha mandado a sus representantes para hablar sobre la reforma eléctrica, pero también Ted Cruz está viendo por sus propios intereses, ya que él representa a estas empresas y también ha estado en contra de la postura del gobierno mexicano en el tema de las armas, porque hay que recordar el tráfico de armas, que México ha tenido una postura dura en contra del tráfico de armas. Y también Ted Cruz, durante su campaña de 2016 y de 2018, también fue financiada por grupos y por empresas que se dedican a la venta de armas. Entonces, este personaje tiene intereses, estimado Ricardo. No olvidemos que este personaje, además de ser un feroz crítico de la administración Biden, también fue procurador de Texas en 2000, si no me equivoco, 2003 a 2008, fue procurador general de Texas y también pertenece a un grupo radical de cristianos evangélicos. Eso tiene un gran peso en la política de Estados Unidos. Es un personaje con una ideología ultraconservadora. Es un personaje nefasto, Pepe Fuentes. Se estaba yendo, fíjense, decía aquí Alex Bellecia, así porque está diciendo, lleva dos mensajes aquí diciendo, si se está quedando dormido, chale. Así se expresa, no, no me estoy quedando dormido. Mira, estoy viendo aquí el teléfono porque nos estamos mandando comunicaciones. Entonces, bajo mi cabeza veo el teléfono, no tenemos teleprompter, nos mandamos, y ves a Pepe Fuentes, está viendo su teléfono, porque es la manera en que nosotros nos comunicamos. No tenemos ahí las pantallas, no tenemos ahí las imágenes, estamos trabajando con nuestros propios recursos, estamos en las salas de nuestras casas, de la casa del público memorioso. No nos quedamos dormidos. ¿Cómo nos vamos a quedar dormidos en un tema tan álgido, en un momento crucial de la historia periodística y política de este país? Hay que aclarar las cosas muy importantes. Todo esto que tú mencionas, Pepe Fuentes, es un dato biográfico, es una estampa muy reveladora de Ted Cruz, pero hay que agregar que también es amigo de Junco de la Vega, de Alejandro Junco de la Vega. ¿Por qué? Porque en los últimos días se ha estado hablando de la amistad, incluso han salido en varios medios de comunicación, en Palacio Nacional corren rumores de que Ted Cruz es amigo de Junco de la Vega. Pero son rumores, dicen en esos medios de comunicación corporativos. No, no son rumores para nada. Hoy escribimos un artículo en Regeneración, lo publicamos, a ver si nuestro amigo y productor Alexis lo puede poner, y ahí pues vamos a conocer que no se trata de rumores público memorioso, Pepe. Eso es lo que dicen ellos está probado y comprobado, aunque no presenten datos duros, pero lo que dice Presidencia, lo que dice la prensa no militante, pues eso es un rumor. Pero no, no nos vamos a dejar, pues avasallar por más dinero que tengan, por más financiamiento que reciban de las grandes multinacionales, nacionales y extranjeras, por ese tipo de cosas. La amistad entre Ted Cruz y el dueño de reforma es un hecho comprobado, viajó en un jet privado de acuerdo con información que se presentó en el propio Senado. Pero no en el Senado, pero en el Senado de la República Mexicana público, en el Congreso de Estados Unidos, allá se presentó esa información y la presentó él mismo, porque los senadores están obligados a presentar esa información y nosotros dimos a conocerlo. Ya lo habían sacado en The Hill, ese medio de comunicación, pero pues como aquí la prensa pasguata corporativa, simple y sencillamente lo dijo The Economist, lo dijo Reforma, lo dijo El Financiero, lo dijo The Washington Post. No señor, no señor, lo dijo The Hill y ese medio de comunicación no es cualquiera, no es como como latinos, no es como ciertos compañeros de supuestamente periodistas. No, aquí hay periodistas que son en The Hill, periodistas parlamentarios, cubren el parlamento, cubren las elecciones, cubren el Congreso, eso es lo que cubren. Entonces son especialistas y ahí dieron a conocer esta información que por supuesto están desdeñando en el Reforma, porque ya sabemos que el Reforma se calla la boca, manda a cerrar editoriales cuando no le conviene. Si se trata de una secta de explotación sexual donde participa el dueño, pues se callan, no les conviene. Y ninguno de los editorialistas, entiéndase, Denise Dresser, Sergio Sarmiento, que estaría feliz en una de esas fiestecillas, ni Chucho Silva Gerso, ni Isabel Turrén, que es la esposa de Enrique Krause, dirían, ni dicen nada sobre este tipo de cosas. ¿Por qué no les conviene? ¿Por qué no les conviene? Porque Junco los corre. Esa es la prensa corporativa. Salomón me dice, The Hill son de derecha. Son de derecha, Salomón. Y aún así exhiben a estos. Bueno, yo ahí se diferiría un poco con Salomón, porque The Hill es un prodemócrata y también le dio mucha cobertura a Barack Obama. Y casi, si analizamos con cuidado los artículos, le aplaude mucho a Joe Biden también. Entonces, así como que derecha, derecha, por ejemplo, en New York Post o Breivar, pero Fox News. Pero Hill como que está medio mezcladón. Yo lo veo así. Pues ahí está. Fíjate, si fuera de derecha, como describe Salomón, pues más a mi favor. Porque cuando les conviene, pues celebran una nota, pero cuando no, callan, callan ominosamente. Pero, ¿qué te parece, querido Pepe Fuentes, si invitamos a nuestro panelista de día de hoy? Claro que sí. Le quiero dar la bienvenida a Molay Massa, quien es estudioso de filosofía e historia. ¿Cómo estás, Molay? Hola, hola. Bien, aquí saludando a las estrellas para chismear acerca de la ultraderecha reaccionaria y fascistoide que quiere interferir en los asuntos internos de nuestro país. Pues, como siempre. Pues dice León Krause que no, Molay, dice León Krause que no, que Ted Cruz es un pro-hombre prácticamente, que hay que escucharlo, que tiene muchos análisis importantes que decir sobre nuestro país. Dice su papá, Enrique Krause, que bien haríamos en dejarnos encaminar por estos pensadores libertarios, por esta gente que sí sabe gobernar, aunque no lo sepa hacer en su país, pero que sí sabe gobernar de manera injerencista en un país como México. ¿Qué opinas al respecto, Molay? No, pues no tienen abuela y creen que el pueblo no tiene memoria, ¿no? No hay que... Hace apenas algunos años cuando era la moda, es que es un comportamiento muy curioso, el comportamiento de la derecha mexicana, que es una derecha cobarde, una derecha sin ideología, incluso hasta para ser de derecha tienen una ideología bastante corrompida, ¿no? Entonces, recuerdo que hace algunos años cuando estaba de candidato y luego de presidente Donald Trump, pues ellos veían la oportunidad de engañar a la gente diciendo, ah, sí, Donald Trump es populista, ¿no? Como Andrés Manuel es populista, ¿no? Cuando en realidad ellos simpatizaban con Donald Trump, ¿no? Pero no lo podían decir a voz en cuello como les hubiera gustado. Pero ahora, ahora que le aplauden a Ted Cruz, pues justo, justo Ted Cruz andaba muy cerquita de Donald Trump, justo era de la ultraderecha, incluso había declaraciones en la época de Donald Trump, había declaraciones de Ted Cruz que se iban más a la derecha que las de Donald Trump, ¿no? Entonces, ese es el tipo de personaje que es este sinvergüenza, ¿no? Es un lobista reaccionario furibundo combatiente en contra de cualquier cosa que huela a democracia en América Latina, cualquier cosa que huela a independencia, autodeterminación, libertad de los pueblos al sur del río Bravo, contra cualquier cosa que se mueva hacia la democracia y los derechos del pueblo, Ted Cruz estará en contra de ello. Y ahora, pues, aparece en contra de nuestro país, en contra de la democracia en nuestro país, desenvainando su flamígera espada de fascista, porque eso es lo que es, pues, para intentar poner su granito de arena para combatir nuestro avance democrático. Pero, pues, no, ¿eh? La verdad es que hacen un ridículo patético. Cualquiera que lea un poquito, que esté medianamente informado, sabe el tipo de personaje que es este y no se deja engañar, ¿no? Y luego, quienes cierran filas con él, pues, se retratan de cuerpo entero, ¿no? Así como esos que confiesan su estupidez diciendo que son Loret, pues, hay otros que confiesan su espíritu fascistoide diciendo que se alinean con Ted Cruz, ¿no? Y, bueno, es algo contradictorio, Molay, porque hay que recordar que Ted Cruz, pues, viene de un padre cubano, no hay que olvidar ese dato. Gusano. ¿Mande? Gusano. Ah, ok. En la época, en la época de la Revolución, a los que huían de la Revolución y se iban a vivir a Miami, con una ley especial para cubanos que no se aplicaba a ningún otro latinoamericano, a esos se les conocía como gusanos. Huían de la Revolución, se iban a vivir en el privilegio en Miami y ahí tenían su familia y educaban a esa familia para odiar la revolución de su propio país, la historia de su propio país y a su propia sangre. Sí, incluso... Ted Cruz no es de antecedentes cubanos, es de antecedentes gusanos, con todo el respeto que se merece. Bueno, y que de todas maneras no sorprendería mucho porque hay que recordar que la mamá de Héctor Aguilar Camín es cubana, era cubana. Entonces, pues bueno, no significa necesariamente que tuviera que simpatizar con la Revolución. De acuerdo. Sí, claro. Sí, no, de acuerdo, ¿no? Uno los cría y ellos hacen lo que quieren, ¿no? También. Es como Córdoba, ¿no? O sea, el ejemplo más fehaciente que tenemos de que los hijos a veces van por otro camino es el Junior Córdoba. Tampoco estás hablando de David Huerta, querido Molay. Pues por ejemplo, ¿no? Otro. Otro. Para... Así pasa, ni modo, así pasa. Bueno, Molay, en ese sentido yo te quiero preguntar, ¿cuál es la relación de Ted Cruz con esa derecha radical? Por ejemplo, se reunió, no me acuerdo en qué año, pero se reunió con el partido Vox de España, con Santiago Abascal. ¿Cuál es la relación que tiene esa derecha con Ted Cruz? Pues es una relación ideológica, ¿no? Una relación programática, ¿no? Son la derecha más reaccionaria y más violenta, ¿no? Y más virulenta que hay, que se ha gestado en los últimos 20 años, se ha estado desarrollando. En Estados Unidos es tradicional el Tea Party, ¿no? Y también un movimiento de intelectuales, ¿no? Los neoconservadores, los neocon. Muchos de ellos vienen de la izquierda incluso, ¿no? Y los sectores más duros que se llaman la ilustración oscura. Imagínate, la ilustración oscura porque ellos reivindican subvertir y eliminar todos los derechos que se han logrado ganar desde la ilustración hacia el siglo XXI, ¿no? Entonces, por eso se llaman la ilustración oscura. Reivindican una especie de reacción que anule todos los derechos y las libertades democráticas de quienes no son blancos, ricos, heterosexuales y varones, ¿no? Y entonces son ultramachistas, ultrapatriarcales, ultraviolentos, ultraracistas, ultraclasistas, aporófobos, homófobos, ¿no? Y tienen un espacio de mucho margen, con mucho margen de maniobra en Estados Unidos, porque Estados Unidos no es una democracia. Se vende al mundo como si lo fuera, pero no lo es, ¿no? Es una oligarquía. Es una oligarquía. Es una oligarquía gobernada por dos cúpulas de millonarios. Unos se agrupan en el Partido Demócrata, otros se agrupan en el Partido Republicano, pero ninguna de esas dos fuerzas políticas representan los intereses de las mayorías sociales norteamericanas. Y no permiten la participación de ninguna otra fuerza política. O sea, eso sí se llama, en el buen castellano, dictadura. No se permite ninguna otra fuerza política que participe, salvo si es testimonial, ¿no? Y entonces, ahí, en esos grupos, en esos espacios de ricos, de lobbies, de cabildeo entre billetes, ¿no? La danza del dinero es lo que gobierna. Ahí se mueven con mucha facilidad las agendas de quienes atraste la defensa de intereses empresariales. También promueven una agenda ideológica, religiosa, cultural, en contra de lo que ellos llaman el marxismo cultural, ¿no? Para ellos, los derechos humanos, los derechos de las mujeres, las libertades democráticas, todos los avances democráticos que hemos logrado, para ellos eso es una agenda marxista, que es parte de una conspiración judeomazónica bolchevique que está en contra de la civilización occidental. Y ellos lo creen a pie juntillas y están planteándose frenar esos avances democráticos, esa conspiración marxista, en todo el mundo, y para eso crean sus instancias internacionales de la ultraderecha. Fíjense, es bien interesante porque se vinculan con ultraderechas nacionalistas, proteccionistas, como Marine Le Pen en Francia, pero también se agrupan con ultraderechas neoliberales, como Vox, por ejemplo. En sus agendas, en términos económicos, serían cosas distintas. Unos son proteccionistas nacionalistas, los otros son ultra neoliberales, pero se vinculan en un punto, que es la lucha en contra de los derechos, las libertades democráticas y las conquistas de los pueblos de la democracia. Molay. Pobres. Una pregunta, rápidamente. Perdón que te robe la palabra, querido Ricardo. Pero, ¿entonces Ted Cruz es un nacionalista supremacista, como Trump? No, Ted Cruz es un reaccionario oportunista. Y él puede convertirse, efectivamente, puede salir con un discurso populista, defendiendo los intereses de la clase trabajadora norteamericana, y después se puede voltear la bandera y defender los intereses de Estados Unidos en México, y después puede defender el libre mercado, el libre comercio, y dudar, por ejemplo, ellos se inclinan mucho a dudar del calentamiento global. Y más bien ellos observan que puede haber beneficios, rentabilidad en el derretimiento de los castellos populares, porque se abren rutas comerciales, la mentalidad de poner siempre el capital por encima de la vida, eso es lo que los hace también culta reaccionarios. En esa mentalidad dudan y descalifican de todas las evidencias de que estamos en un proceso de calentamiento global y de que hemos generado un gran impacto en la vida, en el medio ambiente, que tenemos que cambiar nuestra forma de producir, de consumir, de circular las mercancías, o sea, el freno de emergencia, hay que controlar al capital, y pues ahí Ted Cruz saltaría como conejo, y diría, no, ni madres, lo que hay que hacer es más capital, más libre mercado, más libre empresa, para que haya más libertad, dicen ellos. Entonces, para ellos libertad es la libertad de la lana, la libertad de las mercancías, y cuando estorba a esa libertad los derechos humanos, los derechos políticos, la autonomía de un país, o la soberanía nacional de un país, entonces lo quieren golpear, lo quieren golpear, y tienen sus aliados, tienen sus espirros, tienen sus corifeos, hacen el trabajo sucio aquí adentro en casa. Eso es lo que te quiero preguntar precisamente, Molay Massa. El presidente López Obrador dijo hoy en la mañana que Ted Cruz estaría ayudando a estos medios de comunicación, además de la amistad que ya queda patente, que sostiene con el dueño del periódico Reforma, estaría ayudando a este enfrentamiento que hay entre los voceros del corporativismo y la presidencia. ¿En qué sentido lo podría estar ayudando, Molay? Pues ahorita lo estoy ayudando, apoyándolos con su intervención política, mediática. Digo, ayudando entre grandes comillas, porque una figura tan desprestigiada en los ámbitos políticos como Ted Cruz, flaco favor le hacen a una derechita cobarde que se quiere hacer pasar por centro. O sea, tanto se han esforzado los prianistas en desvincularse de Vox, intentan demostrar que no son la sucursal de Vox en México, diciendo que no, 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 ellos sí están a favor de los derechos humanos que Vox no. No, 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 ellos no están en contra de la gente racializada y sus derechos, así como Vox sí lo está. No, 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 que ellos sí defienden los derechos de las mujeres que Vox ataca. Y tanto les ha costado trabajo desvincularse de eso, de que ellos son una oficina de Vox en México, y de repente sale este esperpento, trompista, ultra reaccionario, a apoyarlos, a empujarlos, defendiéndolos, porque ellos no se saben defender, no pueden meter ni las manos, sale este esperpento y sale en su defensa, y pues a mí, desde mi punto de vista, es un muy flaco favor, porque tantito uno le rasca y se da cuenta que este hombre, este Ted Cruz, es un hombre peligroso, es uno de los personajes de la política antiderechos, del discurso antipolítico que utiliza los medios de comunicación y los reflectores para estar siempre atacando los derechos de otros, atacando las libertades de otros, y eso es intolerable. Entonces, estos, los Krause y los del grupo Reforma, navegan con bandera de Ignaros, y confían en que el pueblo de México no se informa suficiente, y que no sabemos quién es este personaje, pero no, o sea, se les cae el teatrito, porque sí sabemos, este personaje es un sujeto peligroso, cada que puede, se avienta una bravata en contra de los derechos, de las mujeres, de los negros, de los latinos, siempre está atacando la soberanía nacional de los migrantes. ¿Qué peligro en concreto representaría esa injerencia en este país, Molay? Viniendo de Ted Cruz, honestamente, no representa mayor peligro que sus vociferaciones. Esas vociferaciones, el peligro que tiene siempre un personaje mediático que se atreve a decir las estupideces que dice Ted Cruz, es que envalentona a otros que andan por la calle y que sí pueden ser violentos. Ese es el problema con estos personajes, ¿no? Ya vimos lo que causó Donald Trump en Estados Unidos, exacerbó todo el racismo y todo el racismo y la violencia la exacerbó, ¿no? Y entonces los supremacistas blancos se sintieron con el derecho de salir y agredir a la calle. Entonces, Ted Cruz puede envalentonar a cualquier imbécil que se sienta nazi y quiera de repente pasarse de listo. Pero lo veo lejos, la verdad. Pero lo que sí es peligroso es el financiamiento ilegal de Estados Unidos a los medios chayoteros y a la oposición. Eso sí, eso sí es peligroso y en eso también, en eso el presidente ha sido muy enfático. Queremos que se esclarezca cuánto dinero se les da. Queremos que se les deje de apoyar económicamente a los opositores en este país, porque justo pegaron el grito en el cielo con Nicaragua y dijeron que en Nicaragua se estaba encarcelando opositores. No, señor, en Nicaragua se estaba encarcelando a quienes violaron la ley por recibir dinero de Estados Unidos siendo oposición. Y eso en Nicaragua sí es ilegal y se castiga. Entonces, aquí nos van a obligar a proponer una ley que sea muy clara que declare de ilegal, de una traición a la patria, recibir dinero del extranjero siendo oposición política y utilizando ese dinero para hacer el trabajo de oposición política. Eso sí es un injerencismo peligroso, pernicioso y muy serio más allá de las declaraciones de un ultrafascista reaccionario e ilegal como Ted Cruz. Pero Molay, Ted Cruz ya quiso ser candidato presidencial por parte del Partido Republicano. ¿Crees que pueda volverse a lanzar en 2024? Sí creo. Creo que se puede volver a lanzar pero creo que va a volver a perder contra el mismo Donald Trump. Donald Trump. O sea, y al final van a acabar aliados porque son parte de la misma jauría. Entonces, definitivamente tú crees, Molay, que hay un puente entre las élites raciales de Estados Unidos y las élites raciales o clasistas de México viajar en un jet privado de propiedad de Junco de la Vega pues no es cualquier cosa, ¿no? Y justamente antes de haber llegado al Congreso. Hay un vínculo pero no es un vínculo de la élite con la élite es un vínculo de la élite con sus en México. O sea... ¿Junco de la Vega se dieron empleados? Sí, claro, claro. Y también Ted Cruz, ¿no? También, también Claudio X. González. ¿De quién se había empleado? Por ejemplo, Claudio. De la oligarquía norteamericana. O sea, del capital financiero internacional. Y ahí es donde realmente truenan las avellanas. ¿No? Lo que tenemos en México es una lumpenburguesía zipaya que no identifica sus intereses con el interés nacional y cree está engañada de que forma parte de la élite global. Pero no. Son empleados de la élite global. Son los que hacen el trabajo sucio del capital financiero internacional. Por eso son una lumpenburguesía zipaya y traidores a la patria. Serían los mismos empleados que tienen contratados aquí las multinacionales. Iberdrola OHL Prisa serían esa clase de personajes. Exacto. Son los CO de las empresas transnacionales y a su vez ellos son quienes manipulan a los politicastros del PRIAN. También los politicastros del PRIAN también se siente que son de la élite. No, esos menos. Esos son los que hacen la porquería. Son los que ponen el cuerpo para emarrarse de mierda. haciendo lobbyistas defendiendo los intereses de las transnacionales en los espacios democráticos de nuestro país. En realidad hay que tener poca madre para ser así como un prianista o un tianredista. Mira, está aquí Gerardo Villegas ahí en los comentarios y dice que George Soros sería uno de ellos. Exactamente. Uno de los personajes. lo compartes. Saludos a Gerardo Villegas. Claro, no, claro, George Soros o George Soros, no, recuerdo, ay, se me acaba de olvidar. Warren Buffett, ¿no? Warren Buffett, a veces cuando yo saco mi análisis marxista que además es vigente, luego dicen, no, le está trasnochado, ¿no? Bueno, Warren Buffett dijo, esto es una lucha de clases y la estamos ganando. Así dijo, ¿no? Y sí, la están ganando, cabrones, pues tienen el capital. Pero, ¿qué creen? Nosotros tenemos la mayoría social y estamos disputándonos el Estado y vamos a tener poder popular. Entonces, este, solo es cosa de seguirle macheteando y no dejarnos engañar, no dejarnos despistar, ¿no? Molay Maza. Y bueno, ¿qué tan importante es desnudar a estos personajes si son simples voceros, si son simples empleados? ¿Qué tan importante será que la gente, a lo mejor es una pregunta retórica, pero que la gente sepa cuál es la catadura de estos personajes y que no son sino empleados de estos grandes corporativos y que en su momento pues les dan una patada que incluso llegan a emplear a expresidentes como Calderón que arreboladamente se tiene que voltear el gafete de empleado de Viardrola para que no lo vean así de mezquino este personaje. ¿Qué tan importante es Molay? Es muy importante porque no debemos permitir que sigan operando, ¿no? O sea, no podemos pensar que lo que ellos hacen es ejercer un derecho, ¿no? Están trabajando y que tienen un proyecto de nación, no, no, no. Ellos no están trabajando, están desfalcando al país, están defendiendo intereses que son intereses privados de grandes consorcios internacionales y están subordinando el interés nacional y el interés público y los intereses de la naturaleza a esos intereses transnacionales. Eso no es el ejercicio de un derecho, esto es el ejercicio de un saqueo, ¿no? Entonces hay que ubicarlos muy bien para frenarlos, pero luego lo que tú dices es bien importante, o sea, el gran capital cambia de títeres, ¿eh? Cambia de títeres. Entonces, cuando estos ya no sean útiles y estén utilizando otros que incluso naveguen con bandera de izquierdistas, tenemos que estar bien atentos y por eso es tan importante la democracia, porque cuando tú ya te das cuenta que al que está arriba ya lo están utilizando los poderes externos, tienes que poder revocarlo, ¿no? Hubiéramos querido poder quitar del gobierno pacíficamente a Peña Nieto o al asesino de Calderón, ¿no? Y no teníamos los elementos democráticos para hacerlo. Ahora estamos logrando que como parte del proceso de cambio en nuestro país tengamos esas herramientas democráticas, pero no va a ser suficiente. O sea, necesitamos un pueblo más despierto, más organizado, más activo, que ponga en su lugar a estos representantes de las transnacionales, ¿no? y hagamos defender los intereses de las mayorías sociales, ¿no? Eso es importante desempastrarlos y es bien importante generar herramientas legales y políticas para ponerlos en su lugar y si violaron la ley también encarcelarlos, ¿no? Y por eso es muy importante la prensa, la comunicación, el ejercicio de la política democrática y la gran conversación pública para que no nos engañen otra vez y no nos quiten el país otra vez de las manos. Importante reflexión, Molay Masa, muchísimas gracias. ¿Dónde te buscamos, Molay, para continuar apreciando tus reflexiones? Todos los martes a las cinco o si no, cuando seamos requeridos y en redes sociales, Molay Masa en Facebook, Molay Masa en Twitter y también les voy a escribir ya muy pronto ya que me empiece a desilvanar un poquito, a desilvanar un poquito, a desenmarañar la mente, les voy a mandar mis hijas de política. Perfecto. Le vamos a esperar con mucho entusiasmo estimado Molay. Muchas gracias por el espacio, ¿eh? Gracias a ti y por tantas reflexiones de Molay Masa, estudioso de filosofía y de historia. Gracias. Gracias.